¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después les comento qué onda Yo en dos días me tengo que ir a dar la vacuna básicamente Olis Momento D Hoy son dos ¿Qué? Tengo mucha suerte Dieciocho, ¿no? A ver Efectivamente Oh, es una cagada Ya tengo que ir a dar la vacuna Leo lo que dice ¿Algún profesor, colega o amigo te inspiró alguna vez? Contales ¿Qué tanto marcaron la diferencia? ¿Y qué tanto los aprecias? Estaba pensando ¡Re goma el Ado en Calendare este! Yo creo que los dos son O sea, es un fin, evidentemente Este me parece peor Tipo, el otro es pelotudece Pelotudece, sí Es verdad Bueno, a ver Es muy liviana O sea, va a ser una cagada Ya lo puedo ver A ver ¿Qué es? No te digo que es una cagada Son invisibles Que no son tan invisibles Tipo, son hebillas Que atención a lo que dicen Si no me equivoco Dice Share joy Spread love ¿Cómo usas de esto? Sin parecer un pelotudo Me encantaría saber ¿Cómo queda esto? Porque encima son enormes Sí, sí, sí Yo me voy a poner A ver, como se agarraste el del amor Spread love ¿Se ve? Sí, pero o sea Te tenés que acercar un montón Como para entender Qué es lo que dice Y Encima, ay Son re duras Ah, te re arreca el pelo Sí, no Pelotudísimo Bueno Demasiado A ver Si esto mejora Nueve Ok Es una goma de borrar Bueno, igual está buena O sea Es más útil que una hebilla Es una gomita de borrar Siempre pierdo las gomas de borrar Así que Sí, nunca viene más Me parece bien Está bien Ahora hay que ver si borra bien o no Sí, o si es como esas pedorras Que tienen textura rara Y que se rompen Y bien estás borrando Bueno, nos vamos a almorzar Porque hice pastel de papa Que hace un montón que no comemos Y Se veía muy tentador Así que Nos vemos Más tarde Que no sé qué vamos a hacer el día de hoy Porque a la tarde de hoy Estamos las dos libres Más allá de que vos te vas a sacar Sangre No sé qué podemos hacer Vérenos Tenemos que ir a comprar la carne O sea Eso sería lo ideal Ir el día de hoy A comprar la carne Para el teltone Ok De ahí a que suceda A que tenga ganas de moverme Les contaremos luego Así que Lo verán No sé Saludos Hola Me saca sangre Por lo que no saben Estamos así sentaditas Una de la otra Viendo TikTok En el saludo de Yuli De un saludo Yo estaba mirando Reels Pero me acerqué Para ver algo de Andrew Garfield Y de repente Me quedé sentada acá Mirando TikTok con Yuli Estamos así Hace 40 minutos Y vos hablaste con tu oble Y dijiste Voy a merendar Amanda si estás viendo esto Yo me hubiera Te mintió No merendamos Era mi intención Pero TikTok Me atrapó Ay qué risa Igual para Las otras dos personas Que iban a venir A merendar Van a venir O se hicieron las ratas O dijeron Ay les voy a preguntar Manga de gatos Escúchenme Manga de gatos ¿Qué onda? ¿Al final vienen? ¿O no vienen? ¡Vienen! Porque Julita nos mandó un mensaje Que así el día de hoy Ah cambiamos las fechas Para ir a vacunarnos Vamos mañana Vieron que yo la cambié Más temprano Y estaba viendo Para cambiar la de Yuli Y bueno Encontramos otro lugar Que no es el de Churchill Pero que está medianamente cerca también Así que vamos mañana Y ahí Yuli está muy feliz Sí Porque me sacaron sangre hoy Reza Malena Miren quién está ahí atrás Mostrate Hola Decí Ah vos estás filmando Está tu pata ahí En primer plano Hello Dice Gratis no Gratis no Igual tenés medias Están cubiertas Eh vino a comer Obvio Dijo comida De verdad Bueno no es muy de verdad Porque estamos pidiendo Pero No es cierto O sea es cierto No es cierto No hagas caso No es cierto ¿Estás con un saco en la playa? No bueno Ahora estoy en mi casa Hace frío Estoy con la bata puesta Claro Porque es tarde Sí Sí Son casi las 9 de la noche Bueno Pero mira lo que te estás perdiendo Mirá esta cara Sí La verdad Me mandan fotos Me dicen de todo Me muestran que van a ir para allá Y yo acá Una lástima La verdad ¿Sabes qué? Me voy a trabajar Siga Siga Muchas gracias Igualmente Ha llegado nuestra comida Les dejamos por Instagram Para que voten Que íbamos a comer Y votaron como el horta Les cuenta Así que No Ganaban hamburguesas Que era lo que queríamos comer O sea Si no ganaban hamburguesas Íbamos a pedir hamburguesas Igual Como que empató con Con kebab Pero era muy tarde Porque ya habíamos pedido Gracias Muy bien Muchas gracias Bueno Ya cenamos De repente me agarró muchísimo calor Creo que recién se prende la estufa Y tocó No Hace ya Una hora está prendida Debe estar como Ya se fue a rama Ya cenamos Comimos mac Y ahora vamos a abrir Los Advents Y después Vamos a ir a dormir Porque mañana Mañana Pretendo dormir Bueno voy a empezar Con el de mint No lo he encontrado Pero ya lo encontré Bolita blanca Yo me pregunto El papá noel este El reno ¿Qué día aparece? El reno ya vino Ya había uno solo Reno si viene uno solo Y un solo papá noel también Que va a venir al 24 La meto A regarte No voy a bostezar ¿Cómo no? ¿Cómo no? Black cup Cadbury Ya me están hinchando Los huevos Saben calendars De hecho para Caramel Fuimos felices Mucho tiempo Sin vos Proceda Ornea cosas festivas Para compartir Con tus vecinos Amigos O colegas Si quiero El año pasado Lo hicimos Le llevamos galletitas A nuestro Gran gran vecino ¿Te acordás? Ese vecino Tan amoroso Que teníamos En el otro departamento ¿Te acordás Que hicimos eso? Llevaban las galletitas Porque nos quedaba Un millón Nos la me iba a meter En el horto Nos recibió con una cara De horto igual Es un hijo de mil puta Mira vas a acordar Y me pone de mal humor Basta Basta No, no hablemos Vamos a seguir mirando Harry Potter Porque ya que arrancamos Vamos a terminar Tipo las últimas Películas Estamos calentando motores Para el primero de enero De enero Ah muy bien Gracias Chicos ¿No les encantó La amiga de Mika? Compañera del trabajo Mi colega Que habló en español Ah muy bien Gracias Me encanta Cuando estoy aburrida Voy y miro a esa parte Ah muy bien Gracias Y le hacen como Dale, dale Contestame Y Mika le dice ¿Y cómo es lo que le decís? Estamos Estamos en el trabajo No sé qué le agarró La dobladora Sí, no sé Estaba Estamos en el trabajo Me agarró un algo Sí La neutra te agarró Así que bueno Nada, no hay mucho más para decir O debatir el día de hoy Porque Sí, no pasó mucho más nada No No ¿Cómo te sentís de la sacada de sangre? ¿Estás bien? ¿Por qué no se acordás De estas cosas tristes Y horribles? Yo acá Que no me he olvidado Me había olvidado Estás hoy masoquista conmigo El día de hoy ¿Por qué? ¿No se acordás Que mañana me van a dar la vacuna Que me sacaron sangre? Bueno, hay que prepararse mentalmente Para esas cosas ¿Vos vas calentando motores Para lo de Harry Potter? Bueno, hay que prepararse Para eso también Quiero fingir demencia Hasta el momento En el que estoy sintiendo No, me dolió Me dolió mucho El día de hoy Ok, bueno La chica hizo un pinchazo Y me dijo Ya, ¿podés suerte? Porque yo era que tenía la mano así ¿Podés relajarte? No No me... Y sacaba Seguía sacando tubito ¿Podés apurarte? Me hablaba Y en Argentina ¿Cómo están las cosas? Sí Están dando la tercera dosis No ves que estoy concentrada Relajada Mañana no voy a poder dormir Ya sobreviviste dos veces La tercera es una paponia Nos vamos A mirar TikTok A leer A dormir A ver TikTok sin miedo Sí Ya Spoiler Que puede pasar tranquilamente Porque ya está Ay, chicos Así que nada Pueden hablar Spiderman De nuevo, sí Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Síganme en mis redes sociales Si quieren Y nos volvemos a encontrar Mañana Con otro vlog más Besitos Bye Bye